Mira, quizás un tip que igual es interesante es que habitualmente tú puedes dejar pactada la siguiente reunión inmediatamente al terminar la reunión, que puede ser una reunión para mostrar la tendencia o puede ser una reunión para mostrar el producto entonces, ahí lo que recomiendo es que si pudo reunirse contigo un martes a las 10 propone el siguiente martes a las 10, porque si tuvo ese espacio en su agenda, es muy probable que tenga ese otro espacio en la agenda, compártelo en la agenda y deja esa agenda del calendario de Google, me imagino que el que utilizamos, inevitable para que él pueda agregar a todas las personas que quiera entonces lo que haces es que le das flexibilidad para que él, o pueda proponerte quizás a otra hora y tú ver si es que está dentro de los tiempos o que pueda invitar a toda la gente que quiera y que se conecte un porcentaje de eso y avancemos, ¿no? Entonces, eso también está interesante para después reforzar el seguimiento y que sea más fácil esa siguiente reunión o ese siguiente paso que abordamos Lo ideal para mí es eso es que en cada call puedas agendar una siguiente reunión y le des un objetivo para eso tenés que tener claro cuál es tu proceso de compra y cuáles son las etapas que se echen la próxima bueno, nos gustaría sumar o para el decisor para educarlo o lo que sea si no podés agendar la reunión algo que me está funcionando mucho a mí es yo uso Hatspot ahora me cambié, dejé Caled y me pasé de nuevo Hatspot y muchas herramientas que tienen que vos podés en el mail mandar los meeting slots entonces yo puedo hacer que en el mismo mailbox cliquees y me agende las reuniones horarios eso me está convirtiendo zarpado a mí a reuniones no sé si es por curiosidad que la gente cliquea y dice bueno, la agendo pero funciona bien y un punto si tenés segmentos más largos y todo algo que para mí también está bueno siempre es yo digo que es la cosa de la muestra gratis no sé, vamos a poner un título la muestra gratis vamos a llamarlo entonces, ¿qué es la muestra gratis? que vos le puedas compartir un valor durante el seguimiento un ejemplo muy fácil es si tuvieras una plataforma de datos ¿no? tipo, si vos vendés plataformas de datos vos le podés compartir datos de la cuestión ahí bueno, si hacés webinar pero lo que yo es cómo vos le podés mostrar cómo trabajarías de manera anticipada ¿no? entonces puede ser compartir obviamente contenidos o sea, como pero, ¿qué le podés? no sé, a mí me pasaba mucho cuando buscaba trabajo un trabajo que requería yo le empezaba a escribir al gerente de ventas y le decía mirá, y un trabajo lo conseguí así mirá, esta tendencia era en social media analytics mi primer trabajo en SaaS mirá, esta tendencia mirá esto que salió esta semana ¿viste? entonces como que yo le mostraba que era alguien curioso que estaba informado de las tendencias etcétera entonces como que de la misma forma de eso interesarte en los problemas de los clientes fijate qué le puede preocupar obviamente que esté vinculado con lo que vos haces pero darle la muestra gratis de que vos como empresa qué es lo que harías con él que si eso es el 10% porque estás buscando imagínate lo que sea cuando vos me estés dando plata si esto lo hago gratis imagínate lo que estoy haciendo cuando me des plata entonces pensarlo por ese lado y cosas que le sean relevantes ¿no? no, tipo mirá qué grosos que somos o sea si esto es un caso de éxito puede ser pero viste si tenés un de esas cosas no, este año logramos hay que hacer cosas que les importen el día a día los clientes sus KPIs cuáles son sus KPIs etcétera etcétera